Y necesarias las modificaciones a la ley minera que establece que el litio es patrimonio de la nación, lo anterior toda vez que la constitución es muy clara al respecto, en el sentido de que todo lo que está en el subsuelo se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México. Lo que el país debe realizar son estudios prospectivos sobre cuánto litio se tiene. Chile, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, China, Serbia, Australia son productores muy fuertes de litio. En México hay especulaciones y la otra situación es que no había caso de hacer la expropiación de litio porque todos los minerales son de la nación. Ya desde 1917 en la constitución se establece que todo lo que se encuentra en el subsuelo es de la nación. Su extracción no resulta económicamente factible, incluso provocaría afectaciones al medio ambiente. Un ejemplo es el depósito que se encuentra en el norte de Sonora, dado a que se encuentran en arcilla para poderlo extraerse requerirían de cantidades muy grandes de agua, cosa que escasea en la zona. Para cerrar una de las sillas necesitamos utilizar soluciones muy ácidas hacia el público para poder empezar a trabajar un poco las arcillas. Después vamos a tener nosotros que ver qué vamos a hacer por esas toneladas o miles de toneladas de soluciones ácidas que se están generando. Los principales usos de litio son en baterías de celulares y autos eléctricos, vidrio cerámico, aire acondicionado y también en la industria metalúrgica y otros. Para Meganoticias reportó Harald Salim.